Gracias. No he tenido la oportunidad de venir a la visita del hospital, pero aún así estoy aquí para contarles mi historia. Cuando tenía dos años estuve muy grave y como este hospital en nuestro barrio está tan cerca, me trajeron aquí y el personal de este hospital, muy importante en Europa, por cierto, me atendió y cuidó y gracias a ellos estoy aquí. I have just finished my studies at the Sludes and I want to study biochemistry next year. The reason why I want to do this is because of my personal experience. My father died here a year ago. Doctors who were with him treated him very well and they were very professional and caring. Maybe this happening was the inspiration which made me study something related to science. I and I weren't given the opportunity to make this visit, but we would like future students in the Sludes to have this opportunity next year. Aplausos. 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 Gracias. 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 Bueno, la verdad es que la experiencia muy positiva, quiero agradeceros a todos la exposición. Felicidades a todos los grupos por lo que lo habéis hecho, por lo original, lo creativo y por lo que nos habéis aportado, por las emociones que habéis trasladado también. Y a los ejercicios, quiero agradecer vuestra participación y dedicación durante todas las visitas. Destacan algunos, bueno, hemos visto el ejemplo de la cocina, el ejemplo de un servicio no sanitario, donde cocinan con mucho cariño y han hecho una jornada y han hecho una visita con mucho cariño. Y bueno, pues eso también quiero agradecer. En la misma rato. Pachi, que además nos ha hablado de solución de problemas muy concretos que llegan al paciente y de responsabilidad y de ética, con lo cual, pues os hemos aportado también valores que yo creo que es importante, era uno de los objetivos del proyecto, del programa. Decir que efectivamente un hospital es como una minifábrica, se mueve las 24 horas, no para, y hay un montón de servicios efectivamente sanitarios y no sanitarios que funcionan y que hace posible que se atienda a las personas en esta organización. Y bueno, con respecto a los resultados y a la evaluación que habéis hecho, tomamos nota de las mejoras que plantean los servicios. Ahora nos toca el reto de identificar cómo mejorar y depurar el programa para que también el programa lo podamos mejorar y hacer sostenible y escalable a otros institutos, que otros alumnos de otros institutos puedan disfrutar también de esta experiencia. Y voy a dar paso a Pachi. Bueno, yo de nuevo, como os ha comentado Inés, yo estoy muy contento de siempre recibiros a vosotros. Creo que sois la parte más sólida, la parte más importante de todo este pequeño tinglado. Y yo lo que os repito a vosotros es vuestro interés, aunque vinierais muy incrédulos y vinierais un poco escépticos de qué es lo que os vais a encontrar aquí. Y de nuevo, agradeceros por el que hayáis podido disfrutar. Y lamento que no pueda ser todo para todos, pero efectivamente, como alguno de los compañeros comentaba al principio, os acordáis del comentario de Raquel en esa diapositiva, ni podemos tener toda la semana para vosotros ni podemos hacer visitas de 30 horas de duración. Sería agotador y no tendríamos suficientes máquinas desprendedoras. Gracias. Aplausos Bueno, en uno de los ejercicios que nos proponíamos en cocina, nos proponíamos, poner un poco de información general, es decir, bueno, pues cómo organizar la nevera de casa, ¿vale? Un aparecito que se supone que casi todos o todos tenemos en casa y que muchas veces nos liamos a la hora de organizar los alimentos, ¿no? Bien, pues este es un poco el ejercicio que vamos a intentar hacer ahora entre todos, sobre todo con los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a organizar, lo primero, las frutas y verduras en el frigorífico, en la nevera de casa. Bien, lo que te dice usted es un poco vuestra participación, es decir, las frutas y verduras, ¿qué temperatura creéis que debe de tener en la nevera? Vamos a ver, dos grados, por ejemplo, ¿hay alguien que quiera tener dos grados? ¿Nadie? ¿Nos encierranos? ¿Cinco? ¿Cinco?